Y nuestro emprendedor en este momento es Carlos Mario Agudelo, de la empresa Te Asistimos. Es una firma que ofrece servicios de enfermería a personas en convalescencia domiciliaria, posquirúrgicos y adultos mayores, prestados por auxiliares de enfermería con el fin de ayudar al mejoramiento de la calidad de vida de los pacientes y sus familias. Así que Carlos Mario, bienvenido a esta maratón de emprendimiento, negocios en tu mundo. Y a ver, ustedes por qué enfatizan y dicen que es muy importante capacitarse y mantenerse informado sobre lo que está pasando, sobre todo en su sector. Claro que sí, muchas gracias por la invitación primero que todo. Pues para nosotros es indispensable porque el mercado continuamente está cambiando, entonces las personas cada día más tienen diferentes necesidades. La idea de nuestra compañía en el tema de salud es tratar de llegar a cubrir esas necesidades que el cliente final tiene. Por eso es que para nosotros es muy, muy importante observar el mercado y estar capacitándonos permanentemente en el tiempo. Ustedes también hablan de la importancia de arriesgarse en determinado momento, tomar decisiones de manera firme. ¿Qué fue lo que les pasó? ¿Cuál es la historia detrás de ese aprendizaje? Claro, pues inicialmente te asistimos, fue diseñada para ser hogar geriátrico, un hogar de paso. Pero finalmente descubrimos que el mercado lo que necesitaba y nos estaba pidiendo era una cosa parecida pero no como tal. Entonces decidimos, por medio de uno de nuestros clientes que nos pidió el favor de cuidar al paciente no en un hogar, sino en su propia casa, pues ahí descubrimos que nuestra idea de negocios estaba por un camino pero que tenía una, digamos, una aliciente que podría ser más potencial. Una de las virtudes de un líder en el mundo empresarial es cuando es capaz de tomar las personas de su equipo de trabajo y ubicarlas estratégicamente sabiendo dónde tienen sus mejores potencialidades. Ustedes también dicen que esa es una lección aprendida. Sí, dentro de todo este recorrido que hemos realizado, digamos que hemos encontrado personas que nos han ayudado mucho en la compañía, pues al crecimiento de la compañía. Llevamos seis años en el mercado y pues ahorita hemos experimentado que a veces por, digamos, sin experiencia uno a veces contrata personas que uno cree que tienen de pronto el perfil, el potencial para realizar dichas tareas o algunas tareas que son muy importantes dentro de la compañía como por ejemplo el mercadeo. Y ese fue uno de los errores que cometimos. Entonces aprendimos la lección y nos dimos cuenta de que para cada cargo debe haber una persona especializada y con la idoneidad que necesitan. Por eso ustedes dicen que están siendo muy cuidadosos a la hora de seleccionar ese personal. ¿Qué pasos siguen? ¿Qué tienen en cuenta a la hora de traer personas para laborar dentro de la compañía? Pues nosotros tenemos un aval del SENA, entonces tenemos que seguirnos por unos, digamos, unos parámetros que ellos nos dictan para el tema de selección de personal. Nosotros continuamente estamos llevando personas, enfermeras a cuidar pacientes en casa y ese es un tema delicado, por lo cual quisimos blindar el tema, obviamente por las pólizas de responsabilidad que tenemos, pero también dedicamos una parte muy importante a ese proceso delicado de selección porque pues enfermeras hay muchas, pero digamos que no todas cumplirían pues como con el tema domiciliario porque es enfermería, pero es una enfermería con una caracterización diferente. Entonces, en ese sentido nosotros tratamos de ser muy cuidadosos, de seleccionar el personal debidamente para que esas personas se enfoquen directamente a la atención de pacientes en casa. Bueno, Carlos Mario, lo voy a dejar con Liliana Gallego que es la directora de Crea mi incubadora de empresas, una entidad que hace 20 años viene fortaleciendo el emprendimiento en Colombia y en muchos países de Iberoamérica. Liliana le tiene algunas preguntas de ella y otras que nos llegan a través del chat de YouTube. Bueno, Carlos Mario, bienvenido. Aquí tenemos a Federico Cardona que quiere saber cómo tuvieron acceso al ecosistema de emprendimiento de la ciudad. Bueno, pues nosotros desde el inicio la empresa nació prácticamente en el SENA, fuimos ganador de fondo Emprender en el 2010. Posteriormente también ganamos otro concurso que nos daba pues un tema de capacitación en temas comerciales. Entonces hemos mantenido como la relación y créame, en concreto también hemos estado en los temas de aceleración empresarial. Entonces todo este ecosistema nos ha servido a nosotros para escalar día a día más y aprender mucho de las cosas que no sabíamos. Algo muy importante que yo siempre resalto es que yo como auxiliar de enfermería pues uno se capacita como tal en eso, pero es inexperto en las otras áreas para formar una compañía. Y pues gracias a Dios a todo este ecosistema hemos aprendido mucho de todos los temas que desconocíamos inicialmente. Carlos Mario, definitivamente tú intervienes en un momento generalmente muy doloroso para una familia y es cuando hay un enfermo, hay un posoperatorio o hay una persona de mucha edad que no se puede valer por sí sola. ¿Cómo haces para transmitirle a esos pacientes como toda esa motivación, esa buena vibra, por decirlo de alguna manera, a través de tu compañía? Porque es que entran en un proceso muy doloroso de las familias. Sí, realmente nuestra compañía se basa en sentimiento y para nosotros pues como les decía ahorita es muy importante la selección del personal. Nosotros dentro de la selección obviamente necesitamos saber que esas personas son idóneas para enfermería, pero que tengan algo más, que tengan ese carisma y ese puntico que hay que ponerle a veces al tema de salud que ayuda a que los pacientes se recuperen fácilmente y que confíen obviamente en el personal de salud para poderlo lograr. Es que es una herramienta de la recuperación, toda esa buena energía que se les puede entregar. Carlos Mario, ¿por qué no le cuentas a todos los televidentes dónde pueden encontrarte, cómo pueden reservar una cita, cómo es ese proceso? Bueno, te asistimos en este momento a esa presencia en Medellín y Cali, en Medellín tenemos un equipo de 90 personas, en Cali tenemos un equipo de 20 y nuestra proyección 2017 es Bogotá. Entonces estamos dando pues como los pasitos para expandirnos, ya tenemos pues un nombre pues ya, un renombre acá en Medellín pues muy conocido y lo que usted decía ahorita el voz a voz ha sido para nosotros una herramienta fundamental. Tenemos una página web pues con todos los servicios y explicando pues como todo lo que hacemos www.teasistimosenfermería.com estamos en Facebook donde también colocamos a veces digamos capacitaciones para el personal o temas tipsitos para pacientes en casa. Próximamente vamos a abrir nuestro canal de YouTube también para hacer pues como el tema de capacitación a las familias el próximo año si Dios quiere y estamos en arroba te asistimos hasta también. Bueno, Carlos Mario, también queremos saber cómo ha sido, quiénes son tus socios, cómo fue ese proceso societario para poder sacar adelante la compañía sabiendo que partieron de una convocatoria del SENA. Estás tú solo, has ido vinculando socios, has recibido inversión, cómo ha sido ese crecimiento, porque has crecido mucho. Sí, pues la verdad la compañía es de mi esposa y yo. Nosotros iniciamos con la idea de negocios cuando yo estaba estudiando enfermería y pues afortunadamente fuimos ganadores del Fondo Emprender que fue un apalancazo grandísimo para nosotros. Sí, la fue la gran plataforma para arrancar. Si no hubiera sido así de pronto te asistimos no tendría la fuerza que tiene hoy. Bueno, mirando aquella cámara, usted a la de la izquierda nos va a dar sus argumentos, sus razones, ¿por qué contratarlos a ustedes? Bueno, te asistimos es una compañía que se dedica a brindar seguridad y acompañamiento a las familias de Colombia. ¿Qué es lo que buscamos? Que esas personas cuando estén en esos momentos difíciles y busquen una compañía digamos que los quiera ayudar, que los oriente, que les diga el paso a paso de cómo recuperar la salud o de cómo asimilar ese proceso de enfermedad que lastimosamente nos toca atender a nosotros, pues se acompañen de Te Asistimos. Te Asistimos es una familia, las llamo yo, una familia dentro del equipo de enfermería y una familia con las familias que cuidamos. Calumario, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Vamos ahora con Liliana que tiene las conclusiones de este diálogo que tuvimos con este emprendedor, el fundador de Te Asistimos. Bueno, y también Juan Carlos, te quería decir antes de darles las conclusiones, quería entregar unos saludos que nos está enviando Ibaris desde Monterrey, México, y también está Eduardo Antonio Acosta desde República Dominicana. Y bueno, esta conversación con Carlos Mario definitivamente nos deja algo claro. La capacitación no solo es una herramienta de formación para nuestro equipo de trabajo, en realidad es una estrategia definitiva para lograr la innovación, mantener motivado a nuestro equipo de trabajo y el mejoramiento continuo de nuestra compañía. Entonces, los rubros de capacitación deben estar siempre presentes en nuestro presupuesto de compañía cuando la queremos crecer.